El tema que sigue Habla de las dos Verdades Más importantes Creadas por Política La religión Y la pregunta es ¿Dónde quedó tu corazón? Barbaria y civilización Puso lo mismo en este siglo Sin amor Vuelan las bombas en honor A la seguridad Y en nombre de la libertad La tolerancia es El único medio de acción Que nos puede salvar Como humanidad ¿Dónde quedó tu corazón? ¿Qué bomba lo aniquiló? ¿Dónde quedó tu corazón? ¿Qué religión lo consumió? Sin compasión Las nuevas guerras Solo son El gran escudo De cobardes Líderes sin ley Y esto lo hace coincidir En la muestra Ordinaria De muerte y poder La tolerancia es El único medio de acción Que nos puede salvar Como humanidad ¿Dónde quedó tu corazón? ¿Qué bomba lo aniquiló? ¿Dónde quedó tu corazón? ¿Qué religión lo consumió? Sin compasión ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!